Unas trincheras inglesas durante la guerra de los Boers en Suráfrica, octubre de 1899. Aprovechando uno de los escasos heces al fuego, el soldado Tim Kimberly rasca un fósforo y enciende su cigarrillo. Otro compañero acerca el suyo a la llama amarillenta y hasta un tercero decide aprovechar para hacer lo propio. Pero un certero balazo le corta la vida en el acto. Como ya en otras ocasiones ha sucedido algo similar en el frente de guerra, ello afianza la superstición de que encender tres cigarrillos con un mismo fósforo equivale a llamar a la muerte. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Esa superstición de que encender tres cigarrillos con un mismo fósforo trae mala suerte e incluso a la muerte, se originó en los frentes de guerra debido a que esa luz del fósforo, aunque comparativamente débil, se mantenía encendida lo suficiente para que tres soldados prendieran sus cigarrillos y de igual manera permitía a los francotiradores enemigos afinar su puntería y matar a uno o dos de los soldados fumadores. A pesar de los prodigiosos avances tecnológicos de nuestra era informática, la tradicional cajita o carterita de fósforos sigue siendo un implemento que nunca falta en hogares, oficinas y a decir verdad en cualquier parte. Aunque rara vez nos preguntamos cómo y cuánto se originó esa tan ubicua como imprescindible forma de hacer fuego. En 1669, Helen Brand, alquimista alemán, mientras experimentaba con distintos elementos químicos, con la idea de transmutar metales comunes en oro, accidentalmente descubrió al fósforo. Once años después, Robert Boyle, un inglés, utilizó aquella sustancia combinada con azufre como rudimentario encendedor, que debido a su altísimo costo fue desechado. A partir de 1780, la propiedad combustible del fósforo dio pie a otros inventos para encender, y fue uno de tantos la famosa caja lumínica instantánea, patentada en 1805, la que prevalecería durante los subsiguientes 40 años como la forma más práctica para hacer fuego. Consistía de una botella conteniendo ácido sulfúrico con tiras de madera untadas con una mezcla de clorato de potasio, trazas de fósforo, azúcar y goma arábica en sus puntas. Estas se encendían al contacto. Eran altamente peligrosas y costaban dos dólares. El posterior descubrimiento del llamado fósforo amorfo, por el alemán Anton von Schrott, daría paso al antecesor del moderno palito de fósforo en cajitas de madera, y posteriormente al popularísimo tipo de cartón en las carteritas, desarrollado por Joshua Pozzi, abogado de Filadelfia en 1892. Esa variante se hizo tan popular y omnipresente que su producción a mediados del siglo XX ya alcanzaba un promedio de 150 mil millones de carteritas, habiéndose convertido además, por obra y gracia de los mensajes e ilustraciones impresas en sus tapas, en objetos de colección. En ese aspecto existen algunas que por su rareza y calidad de impresión, te vengan entre los aficionados y conocedores sumas altísimas. A pesar de la abrumadora profusión de encendedores mecánicos, de bolsillo y de mesa, algunos tan sencillos y económicos como los legendarios Zipo, o costosos y electrónicos con diseños de Cartier o Fabergé, la superstición comentada al inicio de jamás encender tres cigarrillos con la misma llama persiste. De allí que, así sea con yesqueros ultracostosos o humildes fósforos de carterita, a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir, por si acaso, utilizar un solo fósforo cuando de prender tres cigarrillos se trata.